Seguidores, queridos amigos, aquí estamos con Emiliano Domínguez, un tremendo enólogo compadre aquí de Calistra. Oye Emiliano, cuéntanos a la gente, a todos les gusta la etiqueta del mosaico. ¿Qué es la etiqueta del mosaico compadre? ¿Esos colores tan bonitos? El concepto de mosaico es poder representar en una botella de vino nuestra diversidad de cabernet subeñón. Entonces cada color es uno de los cuarteles que lo componen. Sí, es un cabernet subeñón 100%, pero hecho de los 5 paños de cabernet subeñón que tenemos acá en las alturas de Colla. Qué bueno, muy lindo invento, a la gente le encanta mucho tu etiqueta de mosaico. Bueno, y a nuestros seguidores que están ahí, un saludo por ellos y que sigan en Grandes Vinos. Vienen cosas más nuevas, ¿no? Sí, siempre hay que seguir innovando. Salud. Dale, chao. Gracias por ver el video.